El próximo domingo se estará liderando una campaña con los diferentes sectores sociales en Valledupar para que no se sigan registrando más homicidios contra la Policía Nacional. Este domingo estamos liderando, estamos invitando a todos los sectores sociales a que vayamos a las iglesias cristianas, católicas, cualquier comunidad que sea de tu barrio para que nos apoye no más asesinatos de policías y militares, no más indiferencia, no más fracturación de nuestros valores. Nosotros somos un pueblo de paz. Hoy nos levantamos y le decimos a ustedes, acompáñenos, seamos unidos. Todos los sectores sociales, aquí no estamos nosotros llamando a una sola población, no. Todos los sectores sociales. Hemos vinculado a todas las iglesias y también las hemos llamado a aquellas que no se han vinculado para que este domingo nos brinden ese espacio, para que hagan esa petición, esa oración por los policías y nuestros militares caídos en esta ola de ataque indiscriminadamente que han venido azotando a nuestra costa atlántica. Principalmente los departamentos de Córdoba y los departamentos de Sucre Atlántico. Entonces hay que invitarlos a todos. Aquí no hay una discriminación social por alguna u otra. No, aquí estamos invitando a todos los sectores sociales. A todos, a todos. ¿Qué queremos nosotros? Que ustedes se sientan que aquí hay un policía. Pero que nosotros también nos sintamos que allá hay un ciudadano que nos aprecia, que aprecia aquel que hace una labor, que lo protege a ustedes. Eso es lo que queremos. La institucionalidad está con la ciudadanía. Y la ciudadanía está con la institucionalidad. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69